Más capacidad, un incremento de expositores y la previsión de superar las 230.000 visitas. Esas son las cartas de presentación de la 37 edición de Fitur, la popular feria internacional de turismo que se desarrollará entre el 18 y el 22 de enero en el recinto ferial Difema en Madrid. En concreto, la nueva convocatoria reunirá un total de 755 expositores directos, lo que supone un 6% más que el pasado año. En total, estarán presentes 9.672 empresas de 165 países y regiones que darán a conocer las últimas novedades en un sector en el que España es líder indiscutible. Además, en esta ocasión, la capacidad de la exposición también se ampliará un 10% hasta alcanzar los 62.494 metros cuadrados.